El señor va a poner el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero, nadie puede... El señor va a poner el tiempo. El señor va a poner el tiempo flotando como un velero, nadie puede... Ay, luna, que brilla en los mares, en los mares oscuros. Ay, luna, tú no estás cansada de girar al otro mundo. Ay, luna, quédate conmigo y aún no te vayas. Porque dicen que a veces se te va a ir alba, se te va a ir alba. Ay, luna, quédate conmigo y aún no te vayas. Ay, todo en mi tono, yo me ponía en mi canasta. Que paso a darle de comer que llamo, niño de mi alma. Solo da su carrera, Anderson. Solo da su carrera. Ay, luna, quédate conmigo y aún no te vayas. Ay, luna, quédate conmigo y aún no te vayas. Ay, luna, quédate conmigo y aún no te vayas. Ay, luna, quédate conmigo y aún no te vayas. Ay, luna, quédate conmigo y aún no te vayas. Ay, luna, quédate conmigo y aún no te vayas. Ay, luna, quédate conmigo y aún no te vayas. Gracias.